Hey hey amigos de Pitsub, ¿cómo están? Hoy estamos acá desde la vitrina estarnizada de Mercedes-Benz porque fueron muy amables de prestarme esta llave Esta es una llave AMG, del AMG 2 litros más potente del mundo del hot hatch más potente del mundo y bueno, una infinidad de cosas que tiene el nuevo Mercedes-Benz AMG A45S 4Matic Plus Sí, yo sé que el nombre es un poco largo pero hoy lo tenemos aquí en primicia y en exclusiva, acompáñenme a verlo Bueno, a primera vista lo que tenemos es la parrilla Panamericana que es exclusiva de los modelos más tope de AMG La tenemos acá, acá tenemos la estrella de Mercedes con el sensor de proximidad y bueno, otros sensores El body kit de este A45 es bastante agresivo es más agresivo que el del A35 y se nota acá en esta parte blanca Las luces sí siguen siendo las mismas que encontramos en todos los clase A Estas, pues por el corte del carro, se ven mucho más agresivas Acá tenemos estas llantas exclusivas del A45 Son unos rines de 19 pulgadas con llantas Michelin Pilot 4S Unas llantas que la verdad dan una sensación de agarre muy buenas Frenos de 4 pistones rojos AMG Lo del freno es bastante grande Vean el tamaño del freno, es muy grande Acá tenemos la inscripción Turbo Hormatic Plus Del sistema de tracción Siguiendo por la parte de atrás Vemos que tienen las mismas luces que hemos visto en todos los clase A Acá tenemos la inscripción AMG A45S Acá más abajo Vemos las salidas de escape cuádruples Que en realidad son falsas Estas son embellecedores La salida real está detrás Un difusor Totalmente negro brillante Y una curiosidad de este carro Es que es más Pues obviamente es mucho más aerodinámico Que un A35 Y es 6 centímetros más ancho en el eje delantero Lo que le da una mayor estabilidad Los 6 centímetros que tiene de más ancho este carro Se notan acá en esta parte Es en el eje delantero Si se dan cuenta en la parte de atrás No es más ancho pero adelante sí Y esto es para darle Que las llantas estén un poco más afuera Y darle mayor estabilidad Cuando uno tiene una conducción deportiva Lo más importante de este carro Sin duda alguna es este motor Porque es el motor 2 litros Más potente del mundo Es el hatchback más potente del mundo Y también en algunos mercados Es el más caro, costoso del mundo O más caro Y bueno Este motor es un motor 2 litros turbo De 4 cilindros Como ya les había dicho De 421 Caballos de fuerza Y 500 Nm de torque Acá está el turbo Que hace toda la magia En este carro Tenemos una barra de estabilidad Que lo recorre de lado a lado Acá vemos que dice AMG Esta tapa es en simulación de fibra de carbono Se puede opcionar la fibra de carbono Pero pues ya es un costo extra Y si no saben Todos los AMG Están hechos por un único Si un único técnico Una única persona Y esa persona firma cada motor Este motor está acoplado a una caja De 7 velocidades Y tracción total Lo que hace que acelere de 0 a 100 En 3.9 segundos Y tenga una velocidad máxima De 270 km por hora Algo interesante del sistema de tracción El famoso 4Matic Plus Es que este carro prioriza la tracción delantera O sea este carro Si uno está en un modo normal O no quiere correr O no lo necesita Va a priorizar la tracción delantera Y va a bajar un poco Para la tracción trasera Pero También es capaz de enviar La mayor potencia al eje trasero Cuando se activa el Sport Plus O el modo Drift Para que precisamente El carro tenga más potencia atrás Y pueda generar unos sobrevirajes increíbles Acá les dejamos en imágenes Lo que es capaz de hacer este carro Porque pues Este ya tiene dueño Y no se puede Ni manejar El espacio de las plazas traseras La verdad es idéntico Al que encontramos pues En una A200 En una A35 O en cualquier clase A Acá esta silla está bastante atrás Como se dan cuenta Y pues yo no sé Tengo buen espacio Para cabeza también Tengo un muy buen espacio Si me siento recto Me quedan por unos Tres dedos más o menos de espacio Está bien Pero sí por las sillas Un poco deportivas Se siente un carro claustrofóbico Un poco Aún así teniendo pues El cielo negro y demás En cuanto a la practicidad Tenemos un espacio de baúl Diría yo que Bastante bien para el tamaño del carro Es exactamente el mismo Que vemos en los otros clase A Acá tenemos un doble fondo Donde podemos dejar pues varias cositas Acá está el subwoofer Del sistema de audio y demás No es eléctrico Es de accionamiento Pues totalmente manual Y el carro es algo costoso Ya les confirmó El precio de esta unidad Y pues no tener un sistema De cierre eléctrico del baúl Pues sí es una parte negativa Bueno acá ya estamos en el interior Del Mercedes AMG45S 4Matic Plus Que nombre tan largo Bueno acá tenemos Las sillas eléctricas Con tres memorias Tenemos luz ambiental Que lo recorre de lado a lado Esta parte Ya la habíamos visto En el En el AMG Line Es prácticamente igual Los mismos botones Todo idéntico La diferencia La tenemos en este volante Este volante La verdad a mí me encanta Es súper deportivo Este tacto en alcantara De los AMG Diría yo que es de los mejores Que hay en el mercado Las levas son bastante grandes Son pesadas Se sienten La verdad Bastante deportivos Mucho mejores Que las anteriores Que traían los A45 Acá tenemos pues El modo súper deportivo La tenemos en este momento Acá En la mitad Tenemos pues Qué configuración hay Eso se puede modificar En muchas cosas Acá tenemos Para El sonido del escape No se alcanza a notar mucho Pero pues acá cambió O acá para El Handling Mode O el control de tracción Este modo Lo recordarán De pronto De los Porsche Que aquí con esta ruedita Podemos cambiar Entre los modos de manejo Y ustedes se preguntarán Cómo se activa El Drift Mode Y la verdad No tenía idea Hasta que tocó llamar Un especialista en AMG Y ya nos explicó Cómo es Sorry por la mano Lo que hay que hacer Es tener el carro en Race Mode Las dos levas Y acá ya nos activa El Drift Mode En este momento No lo va a activar Porque estamos en parking Porque no tenemos cinturón Pero bueno Esa es la forma De activar este sistema Tan interesante De estos carros Acá en la parte De Performance Podemos ver Podemos ver todo el tema Del consumo Vamos a ver acá En motor Tenemos esto La imagen cambió Antes era más Como de un color azulado Ahora la tenemos acá Diferente Acá podemos mirar El ángulo de las ruedas Acá las fuerzas G Dónde está el porcentaje De aceleración Y de freno La verdad Este carro Tiene muchísima información Muy interesante Acá Bueno Ya en los otros carros Lo hemos visto Algo Que me llama la atención Es que este carro No trae mapas Entonces El NB-UX No funciona De la manera Pues Por decirlo así Más completa Sino solo funciona Pues algo limitado Otras diferencias Que tenemos Respecto al A un A200 Son estos botones Que acá podemos poner La caja En modo 100% manual Acá el Handling Mode Y acá Tenemos para activar El escape deportivo Se me hace raro Que lo podamos activar De acá Y de acá Igual que el tema De Handling Mode Pero pues Si está aquí Para que estalla Y si está allá Para que está acá Pero bueno Así lo quiso hacer Mercedes La verdad es que Si cambia bastante El sonido Se escucha Se escucha Bien rico Y como este carro Es de algún cliente Nos vamos a pasar De atrevidos Y lo vamos a celebrar Un poquito Nomás a 3000 revoluciones Ya se escucha El petardeos Es espectacular Vamos a ver Como se escucha Afuera Y bueno Aquí ya se nos acabó La pequeña muestra De lo que es El Mercedes AMG A45S Formatic Plus Esta unidad Es la más sencilla Entre comillas Que llega aquí al país Pues no trae Dynamic Package No trae sillas Performance Bueno hay otras cosas Muchas cosas Que son extras Algo que se me olvidó Contarles es que Si trae Head display De serie Y este está Aproximadamente En 257 millones De pesos Ya todo el tema De extras Las sillas Otros rines Colores especiales Y demás Ya pues obviamente Aumentarán el precio Si ustedes son Fanáticos de los carros Sabrán que en Medellín Hay uno Con alerón Y demás Y ese carro A precio Del día de hoy O sea si ustedes Quisieran comprar uno Como es el día de hoy Estaría sobre los 310 320 millones De pesos Aproximadamente Entonces para que se den Una idea La competencia directa De este carro Sería un Audi RS3 Un BMW M2 Competition Que es el carro El mejor carro Que probamos el año pasado Y pues aquí tenemos La competencia directa Lastimosamente Este no se puede manejar El día de hoy No siendo más Todos los precios Actualizados Y específicos Se los dejo En la descripción Del video También las fotos Las encontrarán En la página web Toda la reseña Todo Pues prácticamente Toda la información Del carro Estará en nuestra página web No olviden seguirnos También en Instagram En Facebook Y en TikTok También tenemos TikTok Entonces Para que nos sigan ahí también Mi nombre es Federico Y nos vemos en una próxima Bye bye